Presentamos, entrevista. En la comandancia general de la institución ubicada en el norte de Guayaquil, asistieron varias autoridades, entre ellas el gobernador del Guayas, Vicente Tallano, y el gerente general de la Agencia de Movilidad y Tránsito, Roberto Ricaurte. En su discurso, Valareso, quien antes se desempeñó como gerente de control de tránsito de la empresa pública de movilidad de Cuenca, afirmó que su gestión en la CTE estará basada en la ética y la lucha contra la corrupción. Bueno, dicho esto, amigos, vamos a dialogar entonces con Carlos Valareso y ya nos acompaña. Carlos, buenas tardes. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Hernán, el gusto es mío. Agradecerles a todos ustedes por el espacio y un saludo cordial a todos los cuencanos y televidentes. Prioridades que hacer en la CTE, sin duda, muchísimo que hay que mejorar allí, ¿no? Sí, hay prioridades emergentes a las cuales ya estamos planteando acciones inmediatas. Hemos realizado también un recorrido por todo el edificio, en el cual hemos podido constatar incluso hasta condiciones infrahumanas en el desenvolvimiento de las funciones de todos los empleados de la institución, pero ya estamos planteando acciones, incluso viendo la posibilidad de cambiar de edificación a la institución que tanto lo necesita. ¿Dónde está funcionando ahora? En la avenida Chile y Cuenca, con un edificio que ya tiene sus años. Posteriormente pasaremos ya a un bien mucho más nuevo, con mucho más espacio y sobre todo que garantice el desenvolvimiento de todos los empleados de la institución. Se va a fortalecer entonces, por ahí va el tema. Así es, vamos a fortalecer no solo el tema institucional, vamos a fortalecerlo en un tema de innovación, de implementación de tecnología, que en sistemas de movilidad es mucho más eficiente, incluso ahora hasta recursos a la institución, más aún al país que hoy en día tanto lo necesita. Ahora, tecnología, ¿dónde hay que mejorar en el tema? Sin duda que es importante que se acceda de manera virtual, por ejemplo. Bueno, Hernán, ahí tenemos una problemática crítica en el tema de tecnología. Los sistemas que se utilizan actualmente no tienen la capacidad y la seguridad necesaria para cumplir los procedimientos o para cumplir los servicios. Usted verá que la Comisión de Tránsito del Ecuador ni siquiera tiene un punto online de pago como en otras instituciones precisamente de movilidad y es ahí donde vamos a implementar la tecnología. En lo que se refiere al cuerpo uniformado vamos a dotarles de los insumos, de las herramientas, incluso hasta de cámaras personales para que efectivamente se garantice el procedimiento efectuado y esto nos ayuda a recobrar la confianza tan necesitada y la aceptación social por parte de todos y cada uno de los ciudadanos. Ahora, también veíamos hoy en la mañana que ha sido posesionada Ruth Caldas como la directora provincial de la CTE en el Azuay, la primera mujer, usted me decía, a nivel nacional. ¿Esto buscará, por ejemplo, la desconcentración, descentralización de los servicios? Porque usted conoce, ya he estado acá en Cuenca, que prácticamente e incluso de otras ciudades todo se soluciona en Quito. Problemas tan sencillos que lo pueden hacer acá. ¿Eso también se analizará? Hernán, todo lo que en una institución está domiciliada en Quito se soluciona en Quito y en ese caso la CTE que está domiciliada en Guayaquil, todo se soluciona en Guayaquil. Realmente es un tema preocupante. Van a tener autonomía, van a tener descentralización, porque no es justo de que un vehículo que tiene un plan de mantenimiento tenga que realizarlo en la ciudad de Guayaquil, precisamente por la burocracia que existe. Ya estamos tomando los correctivos, ya estamos dándoles esa potestad a las direcciones y efectivamente ya en los próximos días trabajaremos en el marco jurídico para que se conciban las mismas. ¿El tema de licencias va a mantenerse con el tema general, por ejemplo, con la ANT? Bueno, en el tema de licencias hay que tener presente que existe una reforma que se encuentra en trámite. Dentro de esta reforma ya no está en la potestad de una institución que no sea la Agencia Nacional de Tránsito y que más bien incluso da la potestad para que los gobiernos autónomos descentralizados tengan esta competencia. Entonces, ahí nosotros ya hemos hecho un análisis, realmente queríamos implementar acciones inmediatas, porque este es un punto crítico, un foco de corrupción, le digo con absoluta responsabilidad, de mis palabras, es un tema muy preocupante, existen tramitadores que si usted no tiene un turno le generan por alguna cantidad de dinero y demás. Entonces, las acciones o los esfuerzos que hagamos hay que viabilizarlos, si es que es prudente o no, porque como tenemos recursos limitados, esto nos podría erogar recursos que no son útiles ya cuando exista o cuando se dé paso a la reforma a la ley. La reforma a la ley, ¿qué permite y qué no permite? ¿Dónde hay que fortalecer, por ejemplo, para que la CTE tenga mayor actividad? Y sobre todo, control, que es lo que tanta falta hace como prevención, ¿no? Bueno, sí, da la potestad a que la Comisión de Tránsito del Ecuador trabaje con los municipios, municipios pequeños que realmente no tenían la capacidad o que en muchos años no iban a poder conseguir la competencia de control de tránsito y seguridad. Ahí es donde nosotros vamos a llegar, a conversar con ellos, a verificar cuáles son las necesidades y sobre eso presentar un plan de acción técnico que beneficia a la seguridad vial. Yo siempre he dicho el tema de siniestralidad, de mortalidad, en temas de movilidad. Es una pandemia que no se le está atendiendo y es ahí donde nos vamos a enfocar a un trabajo conjunto con los municipios. ¿Vías estatales pasan a la policía o se quedan con ustedes? ¿Qué dice la ley y obviamente qué esperan ustedes? Bueno, está planteada en la ley la potestad de que exista el control por parte del municipio, eso habrá que ver. Efectivamente, nosotros estamos realizando las valoraciones técnicas a fin de poder verificar, incluso si es que en caso de darse, ese personal pueda abastecer o pueda reforzar en otras partes que sí es requerible, que sí es necesario. ¿Nuevos agentes que puedan ingresar a la institución? Por ejemplo, los que están pendientes en El Oro, en Uruguayes. Entonces, existe ya un proceso de formación, precisamente se encuentra ya cursando el proceso de formación. En mi segundo día de visita estuve ahí, personalmente hablé sobre ciertos reclamos que tenían ciudadanos con toda razón. presentamos ya a la Contraloría General del Estado un pedido de examen especial a fin de que se verifique desde el inicio hasta el fin de este proceso para establecer cualquier duda y en caso de que sean necesarios responsabilidades y acciones legales presidencias a la institución que le corresponden. Yo no puedo arrogarme funciones, por eso es que he solicitado este examen. Está en marcha otro proceso, precisamente de formación de vigilantes, a los cuales ya les hemos planteado líneas de acciones, vedurías ciudadanas, para no permitir y para que esto sea un proceso totalmente transparente que garantice la participación de cada uno de los ciudadanos. Carlos, fortalecer el tema de la lucha contra la corrupción al interior de la CTE, usted conoce que se han presentado denuncias, coimas que se han recibido, que se presionan a algunos choferes. ¿Cómo luchar contra aquello, obviamente, para que se vuelva mucho más transparente y confíe más a la gente en la CTE? Sin generalizar, por supuesto. Bueno, Hernán, como usted conoce, en Cuenca ya se hizo un trabajo importante, incluso al punto de entregarles una placa de incorruptibles a los agentes civiles de tránsito en la época que nos encontrábamos prestando servicios en esta institución. Azuay, y yo estoy muy seguro que Ruth Caldas en la dirección provincial, nos va a ayudar a fortalecer esta cultura. Azuay, estoy convencido plenamente que va a ser el puntal para el cambio radical en todo nivel, no sólo en el nivel del cuerpo uniformado, en el día a día de las vías. Entonces, existe corrupción en todos los niveles, y me da pena mucho decir, porque es una institución que tiene 74 años, pero precisamente nosotros venimos a trabajar, venimos a ver hacia el frente, sin mirar atrás, porque estamos enfocados en un cambio radical tan necesario dentro de la institución. Gracias, Carlos. Muy amable. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. A usted, Carlos Valares, director ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Ecuador, amigos.